Mira ¿Qué nos vas a enseñar mamá? Pues todas las rochas que tengo Madre mía Que tengo muy poquitas Si tienes más que yo Mira que yo ahora no me maquillo mucho, eh Pues es que estas no las quiero No las quiero Porque estas son de... De los ojos Y mira, chicas Le voy a decir a papá que... No suban ascensores No, no, que me ha quedado cerrado Sí, va mal Va mal O sea Mira Es que ya he aprendido, chicas Es que es todo Lo estoy diciendo en serio Es que voy a hacerse en Instagram Entonces tengo que aprender Voy a ir a hacer un curso de maquillaje Esta ya sé que es para... Para colorete Porque está así de aleada Vale Es para colorete Esta no sé para qué la dices Yo tampoco lo sé Estás perruchada Esto es como los tenedores De tres puntas, dos puntas Como pretty woman No, esta ¿sabes para qué me lo daba yo? Yo creo que cada una las utiliza como quiera Ya está Jesús Jesús Jesús, perdona Así me voy a constipar Y me voy a poner mal Y luego ya veremos Pero si del miedo te digas pasó Bueno, esta yo me la doy para el iluminador Que yo que sé qué sentido tiene Porque va a volver Yo creo que para el iluminador no es esa, eh No Para el iluminador es una planita Que la tengo yo Es la única que conozco No, ninguna de esas son Para el iluminador Pues tengo que comprar una Te tienes que comprar una Te tengo que comprar una de iluminador Esta es lo que está muy hecha por boya ¿Has visto cómo está? Pero es que buena marca La mala La voy a lavar ¿Qué sabes con qué dicen que se lava? Echas agua Echas un poco de agua miceral Que le tengo ahí Y luego la aclaras Lo vi en una Ya lo voy a decir Sí Esta es para el maquillaje Porque A mí es que me gustan más las esponjas Para el maquillaje Pero bueno Bueno, pero no Pues esta es de maquillaje Es más grande Esta es más grande Es de maquillaje Esta no sé para qué narices Es porque parece una espátula Pero claro Volvemos a lo mismo Uhhh Volvemos a lo mismo Es que esta es buena Es de la marca esta De toda la vida A ver Estas que me las compré Eso Estas de que es Estas son bonitas Porque tengo ahí la otra Esta La voy a tirar Porque no me gusta Esta es la mejor de todas Sí Porque esta es la Real Technic A mí me encanta Tengo una Pues yo creo que son de las mejores Pues esa es de las mejores Y esta me la voy a hacer yo así Sí Se nota que entienden mucho La voy a lavar Eso que quiere decir Que no entiendo Esta es de ojos Mira todas Todas son de ojos Mira pero es que esta es una buena Esta es buena No es la de La de ojos también Pero es de aquí Del corrector Ah bueno Esta no me gusta Porque es mucho No esta no me gusta La voy a tirar a Lorena No me gusta A mí sí me gusta No no esa no No Esta sí porque es buena Es de la misma que me compré de esta Sí la Real Technic Entonces Son de las mejores Sí sí Mira yo en cambio no tengo De ojos de Real Technic Me he de comprar Pues tú no 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 Si tengo muchas yo Si es que tengo un montón Entonces Pues ya os digo chicas Lo que tengo aquí En petido Yo os di unos parches Luego los parches Esos para los lumbares Mira son parches turques Mira os voy a decir una cosa Os voy a decir una cosa Chicas que pena No me he traído Porque valía barato Tendremos que volver Es que valía baratísimo Y tú sabes lo bueno que es Esto sabes para qué es chicas Para los lumbares Para el cuello Inflamaciones también Y va al día 25 liras Mira no Es que lo pones Sí tú sabes lo que son 25 liras No sé 5 centimos No sé Fui tan tonta Porque aquí Estos parches Que se llaman de otra manera De Volcaren y eso Me costaba 20 tantos Me vienen a traer un paquete Y se me ha olvidado Decirle al chico Que no funciona bien el ascensor Espérate tú Que no se quede encerrado Me siento fatal Ahora Se lo tenía que haber dicho Pero es que ha sido Darle al botoncito Para abrir la puerta Y ya se había metido En el portal Y iba a decir Oye perdón Y ya Madre mía Como se queda encerrado Ah no Pues mira Ha habido suerte Bueno ya está Le he dicho que se fuese Por las escaleras Porque puede ser Tiene un alto porcentaje De que se quede encerrado Ahí Aunque va Va mal Entonces bueno Ha bajado Está haciendo piernas Como yo Que parece tontería Pero veremos Veremos a principios de verano Que cuerpo tengo De subir y bajar Tantas plantas Porque no voy a volver A meterme en ese ascensor Así os lo digo Bueno amigos Muy buenas A todos y a todas Hoy para dar comienzo Al vlog No lo voy a hacer sola Me acompaña Un invitado especial Que ya estuvo En el anterior vlog Y he decidido Hacer acto de presencia También en este Me refiero a Mi amigo El grano Yo sé que lo habéis visto Incluso antes que mi cara Por eso lo quiero comentar Bueno Yo no lo voy a tocar Lo voy a dejar así Y al igual que ha venido Se tiene que ir No me voy a pellizcar Aunque me tenga que atar las manos Ni lo voy a tocar En absoluto Porque claro Luego vienen las infecciones Las costras Y la marquita Así que no Lorena No Pero claro Quería avisar Porque aquí está Amigos Aquí está Bueno Y también quería deciros Que en este vlog A modo de introducción He puesto un clip Un fragmento Que la verdad Pertenece Al vlog anterior Se grabó ayer Lo que pasa que claro Como Iba por 33 minutos Ya el vídeo Digo mira Prefiero cortar Y ya lo ubicaré Esto que estoy grabando En algún vlog Y que mejor que hacerlo En el vlog siguiente El caso es que mi madre Estaba sembrada Amigos Quería hablar Quería enseñaros Sus brochas Y digo bueno Pues la grabo Y en algún momento Lo pongo Y bueno Pues lo he puesto aquí Al inicio de este vídeo Por si a alguien le interesa Y luego por mi parte Comentaros que ya ayer Hice el pedido De Zara Al final de las 12 cosas Que tenía en la cesta Se quedaron en 8 Bueno Bien ¿No? Bien Y de esas 8 4 4 o 5 Yo tiro más por 4 Son las que tenían descuento El resto no Eso ya no No está muy bien Pero bueno Me apetecía tener Las otras cosas Y digo mira Pues lo pido todo junto Y ya está A ver Luego también he pedido Otra cosa A modo de capricho La verdad Porque en un principio No me quería comprar Pero las vi Justamente ayer Muchísimo más baratas Y digo Ahora nunca Lorena Y creo que Ha sido un acierto total Ya os diré el que Y os lo enseñaré La semana que viene Junto con el haul De Zara ¿No? En general Yo sabéis que me quejo Bastante con el tema Del Black Friday Porque Nunca tengo suerte En encontrar Chollazos y descuentos Pero yo sí que estoy contenta Este año En términos generales Que podía ser mejor Hombre pues claro Que podía ser mejor Pero Sí que me he ahorrado dinero Pero también es cierto Que esta mañana En Instagram He visto mucho descontento En Zara Porque Debe ser que antes Yo no lo sabía Tenían un 20% De descuento En toda la web Y ahora ya no Ahora es un 40% En artículos seleccionados Hombre Pues si me dan a elegir Yo también prefiero un 20% En toda la web Pero Oye Pues lo que Lo que he conseguido En descuento No está mal Ya lo comentaré ¿Vale? Cuando me venga toda la ropa Así que este año No me voy a quejar Estoy contenta Estoy contenta Ya me contaréis Vosotros Si habéis tenido suerte Si no Lo que habéis comprado Porque a mí me gusta también saberlo Aunque Oye No os puedo ver Pero me lo ponéis En comentarios Y estoy vamos Más que contenta En En Leros Y nada Ahora creo que me voy a ir Porque estaba esperando un paquetito Que ya me ha llegado Así que perfecto Llevo esperando toda la mañana Y parte de la tarde Pero bueno No pasa nada Me voy a ir sola Porque Bueno Ya sabéis amigos Estamos Acercándonos A navidad Y hay que hacer un poquito De ayudantes De papá noel Y de los reyes Y eso es lo que voy a hacer De paje Porque claro Somos muchos En el mundo Y hay que ayudarles Un poquito Entonces Como no voy a ir A tienda física Para mí En cuanto a Black Friday He decidido Ir A ver si encuentro Lo que estoy buscando Para otros Para mis padres Y de paso ya Os grabo un poquito Los descuentos Que veo En tienda Sabéis Aunque no voy a ir A mucha tienda Porque sinceramente Me agobia Mucho Ir en Black Friday A las tiendas Y luego no encuentro De nada Pero bueno Creo que puede ser Interesante Para encontrar Alguna cosilla Que estoy buscando Sabéis Entonces Ya de paso Pues os grabo He esperado justamente A esta época Para ver si he encontrado El descuento Y no lo sé Si lo voy a encontrar Pero si no No pasa nada Se compra sin descuento Y ya está Pero bueno Digo ostras Es que a lo mejor Si que hay descuento Y me ahorro Unos dinerillos Bueno Se lo ahorran Papá Noel Y los reyes Ya me entendéis Entonces bueno Eso es lo que voy a hacer Y ya de paso Pues lo grabo Así que nada Vámonos ¿No? ¿Os parece el plan o no? Nos quedamos aquí Hombre yo me quedaría Porque estoy aquí calentita Con la calefacción Pero no amigos Hay que hacer piernas Vamos a bajar 50.000 escalones Y luego subirlos otra vez Y ya de paso Luego recogeré a mi madre Que ha ido Ay ¿Dónde os dejo? Para ponerme esto Ahí ¿Me veis? Sí ¿No? Hoy no está en casa Tenía recaditos Que hacer Y digo bueno Pues esta es la mía ¿No? Para Para hacer también yo mis cosas Y luego ya la recogeré Pero vamos Que ya no No es como antes Que iba de tienda en tienda En esta época Para enseñaros descuentos Y tal No es que no merece la pena Amigos Yo el super consejito Que os doy Es que lo pidáis online ¿Sabéis? Porque Os aseguráis De que lo vais a encontrar Si tenéis suerte Y sois rápidos Y luego Os ahorráis El estrés ese De ir en tienda En tienda Porque mira que a mí me gusta ir de tiendas Pero En esta época No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mirad qué cosas más chulas. Hace dos años, creo que fue hace dos años o el año pasado, el año pasado creo, mi padre y yo compramos una manta muy parecida a esta, si no es igual. Bueno, igual no será, pero muy muy parecida. Y por lo que se ve tiene las mismas medidas. Es para cama. Pero es que la que compramos nosotros no lo venía, no venía marcado. Vamos, yo no lo vi, por lo menos. Y claro, nosotros la queríamos para el salón. Y es enorme. Pero no sé si aquí, aquí tienen más, seguro que también hay alguna que vale para el salón. Esta también es de cama. Es que yo creo que aquí solamente venden para cama. No más pequeñitas, ¿sabéis? Ah, estas, 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 estas. Estas sí. Pero claro, las más cookies solar de cama. O por lo menos para mi gusto. Este, preciosísimo. Muy bonito. Tienen poca cosa. No tienen mucho así de Navidad. Mirad, tienen los platos. Estos que os comenté que eran de usar y tirar. Pues, ganas no me faltan, ¿eh? De comprarlo. Mirad esos. Son súper chulos. A ver. Pues ya vendré, ¿eh? Ya vendré con mi madre y veremos. Ay. Qué divinos estos. Cuando los venden es porque hay gente que los compra. Así que... Esto que yo os estoy diciendo no es nada descabellado. Y además te viene... Bueno, viene. Lo tienes que comprar aparte, pero está conjunto con las servilletas. A ver, esta servilleta. Servilletas siempre compramos así de Navidad. Pero los platos, ¿no? Algún año tiene que ser el primero. Solamente he ido a Mango, Esfera y Druni. Y luego me he pasado por el Carrefour, que algo he grabado y os lo he enseñado. A ver, de Druni sí que he encontrado cosas interesantes. Y menos mal, porque he estado esperando a esta fecha para encontrar colonias, bueno, perfumes a buen precio. No te lo regalan, evidentemente, pero no está mal. Os recomiendo muchísimo que aprovechéis. Si queréis comprar perfumes, ya sea para Navidad o porque os apetece, pues creo que este es el momento. Por lo menos en Druni, ¿no? Y además había un montón ya de packs, de estuches, ya de cara a Navidad. Estaba interesante la cosa. Me ha gustado Druni. Ahora, Mango y Esfera. Bueno, Esfera es una tienda que no suelo yo comprar nada. Raro es que encuentre algo. Pero de Esfera me ha llamado la atención una chaqueta. Sí, una chaquetita muy bonita. Bueno, la he enseñado, pero también la voy a enseñar por aquí mientras que hablo. Preciosa, ideal. Y eso no estaba rebajado. Costaba muy caro, además. Era como ochenta y tantos euros. Y, bueno, pues evidentemente eso no estaba rebajado. Y luego con Mango, pues a ver, un poquito amor-odio. Porque sí que es cierto que he notado que había bastantes descuentos. Además del cincuenta por ciento. Pero, claro, yo creo que esa ropa... Esa ropa no es de ahora, amigos. La gran mayoría no me sonaba. Y luego, el brilli-brilli para Navidad, eso no estaba rebajado. Entonces, bueno... No me he llevado nada, evidentemente. Simplemente he ido para grabaros y para que vieses un poquito, ¿no? Los descuentos que había en tiendas físicas. ¿Qué estás sacando, mamá? Estos son mis amigos. O sea, a lo mejor los pongo en la entrada también. Porque tantos en el árbol... No te creas que me gusta tanto en el árbol. Y ya está. Este año vamos a decorar la casa a plazos. Hoy ponemos el Belén. El nacimiento, vamos. Mañana ponemos... No, mañana no, la semana que viene. El árbol. Hombre, se lo puedes sacar ya, si quieres. Ay, esto lo tienes que sacar. Así ya lo tienes que sacarlo. Ay, es que este es mi niño. Sí, tu niña. Este es mi niño. Lo voy a poner en la entrada. Qué gracioso que es. Por favor, ahí se mueve y todo. Este me costó bien, Carlito, ¿eh? O sea, no os creáis que... Mira cómo se mueve. Se mueve. Digo, venga, baila. Hay movimientos, el sí. Un movimiento, el sí. Ah, no, 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 ni, no. Este sí. Este sí lo tengo que poner en el árbol, pero el lomo no. Y esa es la manta que os comentaba ayer, que es la que compramos en el Carrefour. Y habrá que sacarla. Aunque es de cama, pero bueno. Y este es muy curioso, porque este me lo compré en Asacia. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito en Asacia me lo compramos. Mira qué bonito que va con su farbolillo y tú. Claro, para iluminar. Ay, qué bonito mis muñecos. Cómo me gustan mis muñecos. Mírala, parece una niña. Claro, pero este, un movimiento sexy. Un movimiento sexy. No me digas. Uy, que te caes. Ay, no me digas tú que. No me digas tú que este movimiento sexy lo es majo. Claro, muy gracioso. Tienes que sacar esta también. ¿Eh? La manta. ¿Has sacado la manta? Hombre, también es muy navideña. Sí, lo que pasa es que la compraste y tan grande que yo con este mostronco no puedo. Ya, pero más calentito estamos. Sí, sí. Claro. Ya hemos despejado esta zona, vamos a poner ahora el pesebre, según mi madre. Yo he dicho la casita, pero es un pesebre. Antes no había casita. Era por ser. Bueno, vale, pero tiene forma de casita. Y ahí está el nacimiento. Con el musgo. Y bueno, a ver, vamos a ver cómo queda. Y aquí ha subido mi padre la alfombra para ponerla ahora. Que a ver qué tal, porque él ya sabe lo que pasa con esta adorzada. Al principio se ha robado hasta aquí, ya, por eso. ¿Sabes lo que pasa? De que esta dice la casita, no, el Belén tenía unos dos a dos ya. Sí, un chalet, un pareado, creo que era pareado. O sea, Belén este es como lo grande que parece que es un chalet de... Sí, ¿verdad? ¿Cuándo es un chalet? Hombre, la casita en la montaña. Ay, por favor, qué chulada. No le falta detalle. Y no hace falta ponerle paja ni nada porque ya viene. Y además está hasta en condiciones. Está bien insertada, para no ser más, como pegada. Tiene varios banquitos, la chimenea, ahí tiene una escalera. Esto no sé qué es. Es como un baúl para guardar las cosas que antiguamente guardaban, una especie de alcohol. La ha hecho hasta una lámpara, las vigas, sus ventanitas. Está muy bien hecha, sí. Su altillo, aunque bueno, no hay suelo, ¿sabéis? Es la parte del tejado. Pero bueno, perfectamente aquí podría haber puesto suelo. Mejor, porque si no se entran bien. Un duple. Porque ahora cuando saque el Belén, a ver las estas, a ver. Así que es una chulada. Y mirad por fuera cómo es. Muy bonito. Vamos a sacar las piezas del Belén. Está súper currado. Y la de mi hermana, también es muy bonita. Pero yo creo que esta dice que todavía mi hermana. Yo creo que esta todavía se ha mirado más. Sí, sí, está muy, muy bien hecha. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno amigos, ha caído al final el jamón hoy porque nos hemos acordado de que al ser Black Friday durante todo el fin de semana en algunos sitios no, terminó ayer, pero en el Carrefour las promociones todavía continuaban hasta el día 26 creo, sí, hasta mañana pues porque hoy es 25, pues entonces hemos aprovechado y hemos comprado el jamón ya sabéis que normalmente nosotros siempre compramos este de aquí, el Navidul nos ha salido bastante bueno las veces que lo hemos comprado, así que bueno, hemos repetido y bueno, es un lote, sabéis que viene el jamón, el salchichón y un chorizo, creo ahora lo veremos, lo voy a abrir y os lo enseño y luego hemos comprado aparte otras cosas, porque también íbamos a comprar un... una cajita que te viene un surtido de varias cosas, pero es que las cajas no merecían la pena hemos preferido comprarlo suelto y comprar lo que nos gusta entonces mirad, bueno, primero esto de aquí, venga, voy sacando cositas y os lo voy enseñando hemos comprado este surtido de polvorones de la Estepeña que es una de las mejores marcas de polvorones, ¿no? y bueno, pues vienen polvorones muy ricos estos de aquí, para mi gusto, son los mejores y estos, bueno, todos son muy ricos, porque las rosquillitas también están muy buenas luego, en cuanto a turrones, en cuanto a turrones, pues había un montón, la verdad, para elegir pero evidentemente no íbamos a comprarlos todos entonces, de todos los que había, mi padre ha elegido uno y yo otro a ver si adivináis cuál ha elegido uno y cuál ha elegido otro creo que está claro, ¿no? mi padre ha elegido este, el de la casa que es chocolate blanco con coco y almendras, que no tiene mala pinta y he elegido este, el de huesitos que me ha parecido curioso digo, venga, va, vamos a ver qué tal y bueno, luego también hemos cogido un par de quesos ay, a ver mi madre tiene aquí puesto, todavía está caliente, ¿no? sí, no lo puedo cerrar para no tirarlo, tiene aquí el caldo que ha sobrado del cocido que hoy hemos comido cocido bueno, a ver si con una mano puedo mi padre se ha comprado este que ya sabéis que le encanta el queso azul y dice, bueno, ya estaba cortada esta cuñita y dice, dame esta para probarla, a ver qué tal y luego hemos cogido este de aquí para los dos porque a mi madre ya sabéis que no le gusta mucho el queso a lo mejor te ha cortado poco, ¿no? y me quería cortar menos yo no, no un pelín más, pero bueno bueno, esto no lo vamos a comer en nada habrá que luego comprar más es un semicurado de... este no es de García Vaquero, ¿no? no no, es el que estaba al lado bueno, pero tenía buena pinta pero de los dos que he dicho, digo ¿cuál le aconseja si me ha dicho este? bueno, pues ese entonces, bueno esto por otro lado luego siempre compramos un lomito un trozo, ¿no? bueno, un trozo de lomo porque casi nunca viene en el lote del jamón el lomo vale, es lo más caro viene sachichón y chorizo ya, pero no es lo mismo bueno, mi padre acaba de subir el jamonero para ponerlo ahora y luego ya unas botellitas, ¿sabéis? porque claro esto es para Navidad todo yo he cogido esta que sabéis que es lo único que bebo con alcohol la sidra el gaitero rosé bueno la original la clásica también está buena sí, pero bueno de momento la clásica está buena pero esta no sé me hace gracia, ¿no? porque es clarita y mi padre se ha comprado dos licores un bacharan que lo que uso para esta Navidad uno que es este de aquí es un romier que es que yo me acuerdo cuando estuve en Andalucía por mal aquí y por ahí es que esto está de dulzón está de rico me encanta el romier lo desprecintamos había bastantes lotes creo que grabado algo lo enseñaré a nosotros nos gusta bastante el labidún siempre compramos el labidún y bueno como somos gente de costumbres yo por lo menos a ver es un jamón clase media ¿sabéis? luego hay el super se pone reserva pero no está el pata negra es que como a la verdad no le gusta el pata negra es un reserva es que yo no sé estoy acostumbrada más a este ¿sabéis? a ver ¿qué más? es un chorizo de navidú navidú también que esto tiene grasa ¿eh? ya ese es el jamón ese es el chichón de navidú es que es el jamón la cuerda esta quiero que la desanrosques ¿puedes? ahora te limpias es que si no se va a quedar por dentro bueno vamos a ponerle bonito espera no te voy a vivir supongo el jamonero a ver más o menos ahí ahí lo clavo y lo clavo vale suelta ya esto es lo que hacemos la grasa que ni tanta grasa pero es así solo jamón y sal 100% natural no me acuerdo de dónde es este recipiente ahora de Ikea no de Ikea puede ser no lo sé no tengo ni idea la verdad el caso es que aquí lo teníamos relleno de cereales pero nada quedaban como cuatro y espachurrados así que los hemos quitado y hemos puesto el cóctel que la verdad pensaba que era otra cosa el cóctel que era como más con miel ¿sabes? había uno de panchitos salados que está apuntado y este que mezclado es lo mismo pero mezclado pero este lleva el panchito lleva el Kiko lleva la pasa y poco más pero que la imagen parecía otra cosa Kiko panchito y pasa no estará malo pero yo no veo nada más porque almendras no hay no y Avellana y Avellana no yo creo que es un panchito todo ahí no panchito Kiko me extraña que fuesen ah sí también lleva pasa lo has dicho pasa panchito Kiko y pasa sí ya está es lo que lleva bueno no está mal lo hemos dejado ahí para tenerlo más a la vista y porque bueno hay espacio para ponerlo ahí ah y esto que no lo he enseñado mirad como han quedado al final ha quedado bastante bien parece que son tapas tapones sí claro como yo lo he dejado para poner la balda a la altura que queramos esto está para que la baldas pues si puedo poner más baldas o esta la que queramos pero nosotros como tenemos puesto esta para las tazas y aquí una cafetera que va a ir una cafetera grande más profesional pues entonces pero aquí ha quedado bien sí parecen tapas pegadas sabéis de los tapones esos que vendían en Ikea hemos puesto dos dos pegatinas porque con una se transparentaba así que hemos puesto dos y es que está perfecto a ver perfecto 100% porque ahí claro al hacer el agujero ya cualquier cosa que ponga se va a notar pero vamos que vosotros en cámara seguro que no lo notáis ha quedado muy bien muy contenta veis a que parecen tapas pues hala ya está y nos ha costado ¿qué? 70 céntimos pues mucho más barato que los tapones esos que encima no nos valen hala listo y nos ha quedado And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through